Mira, en estos Juegos Olímpicos ha habido 176, hay un listado de 176 deportistas abiertamente del grupo LGTBI. En los Juegos de Londres me parece que no llegaba la docena, en Río mucho más. Y ahora estamos en 176, yo tengo el listado de los que casi todos en fútbol. En fútbol, chicas, ¿eh? Porque chicos no. Es curioso. Hay en todos los deportes, en todas las disciplinas, pero los chicos de fútbol todavía les tira de sisa. Porque a lo mejor no es por ellos, pero a lo mejor es por el club. A lo mejor ellos quisieran decir, esta es mi vida y así vivo yo y así quiero yo, pero a lo mejor al club le parece que no es conveniente para el club que uno de sus jugadores se declara abiertamente homosexual. Y yo estoy segura de que mucho de esto pasa. En otros deportes no pasa nada. En water polo, en fútbol, en la arterofilia, en natación, en voleibol, ningún problema. En fútbol femenino, ningún problema. Pero en fútbol masculino, sí. Creo que deberían dar el paso, pero claro, por ejemplo, Víctor Gutiérrez que lo dio hace unos años en water polo, es un icono ahora mismo. Es un hombre que pelea y le ves ahí peleando. Y además, cada vez que ha tenido, y este invierno ha tenido un episodio homofóbico en un partido en donde uno de los rivales le estuvo llamando maricón durante toda la competición y él lo dijo, se sintió muy tocado y el club rival sancionó al jugador. Dices que en fútbol no sabes hasta qué punto será cosa de los jugadores o de ciertos clubs que digan preferimos que esto no salga porque nos puede perjudicar. ¿Cómo puede perjudicar a un club el hecho de que un futbolista se declare abiertamente gay? ¿Por la venta de camisetas o algo así? No lo sé. O porque piensan que puede marchar su prestigio inmaculado de clubs de señorío y tronío de toda la vida. Y ese comportamiento, ese tipo de vida no entra dentro de los parámetros de lo que es un club de fútbol histórico. Con una identidad en donde... Yo creo que sería un beneficio, pero estoy segura que en el mundo del fútbol masculino hay el mismo porcentaje de chicos gays que hay en el resto de la sociedad. Lo que pasa es que no lo dicen. Y también entiendo que ellos están en activo porque los que lo han dicho, lo han dicho cuando ya se han retirado. No debe ser fácil encontrarte en un pabellón, en un campo de fútbol con 50.000 personas que ya te están diciendo de todo. Gordo, hijo de puta... Te están insultando por tu juego para que encima les carnaza y empiecen con los insultos. Y no debe ser fácil. Hay que aguantarlo, hay que ponerse en su lugar. ¿Tú sabes de futbolistas que son homosexuales y sabes que eres conocedora de ello y de los equipos en los que juegan? Algunos sé. Algunos sé. Y no les hace gracia ni a ellos ni al club. Ah, vale. Te iba a preguntar. ¿Y sabes las razones por las que esas personas... Sí, sí. Sobre todo por ellos porque... Por esto que hemos dicho, ¿no? De darle armas también. O sea, no quieren ser insultados. O sea, no quieren ser insultados y ya... Si tú imagínate que eres negro, pues te están llamando racista, negro, no sé qué, mono, pam, pam. O sea, no tienes ninguna necesidad de por tu color de piel estar recibiendo esos insultos. Y me parece que hacen bien sancionar a los equipos en donde se producen la afición esos insultos racistas. Pues imagínate si los hacen homófos. Es que qué necesidad. No tienen... O sea, yo creo que no tienen derecho a meterse con la libertad de cada uno a la hora de amar a quien corresponda. No, no, desde luego. Pero además es que... Es que... ¿Qué más da? ¿A quién ames fuera de tu profesión o fuera del deporte que practiques? Si en el deporte que practicas eres bueno y... Si rindes, ¿qué más te da? Es una locura a estas alturas de la película. Pero bueno, el hecho de decir esto es una perogrullada, pero a la vez lo que agrava todavía más el caso es que sea una perogrullada decirlo. Sí, sí. Estamos a estas alturas así. Sí. Y ahora que decías tú lo de que hay clubs a los que a lo mejor no les interesa que el futbolista en cuestión hable abiertamente de su sexualidad, pensaba en el caso de Pablo Alborán, que yo creo que tú has hablado en algún medio acerca de esa situación concreta, en la que, si no me equivoco y tampoco quiero meter la pata, hay una discográfica que no quiere que Pablo hable abiertamente de su sexualidad por si vende menos discos. Y no sé si pasaba lo mismo con Ricky Martin. Pues no lo sé, pero es que me parece tan ridículo. O sea, es que al contrario, es que ¿por qué no le das la vuelta a la tortilla y dices si Pablo Alborán o Pepito Pérez, que es un cantante de éxito, de prestigio, que tiene una calidad en su música, es un chico abiertamente gay, y la comunidad gay se va a volcar en tromba en comprar los discos de este señor? Con lo cual, ¿por qué no lo vemos desde ese punto de vista incluso hasta empresarial o material? ¿No va a vender más por acercamiento de la comunidad LGTB que si dice no le quiero porque es LGTB? Es que me parece que no han pensado tampoco mucho las decisiones que toman. Sí, y lo más preocupante es que, por ejemplo, en el caso del fútbol, lo que citas que muchas veces es el hándicap o lo que frena a algunos futbolistas a declararse abiertamente gays, es algo que realmente no tiene pinta de que se vaya a acabar nunca. Es decir, el que te puedan insultar o eliminas el insulto de los campos de fútbol, que es algo que parece que a priori no es viable porque no se me ocurre cómo se puede hacer eso, o esto se eternizará, igual que como tú dices. El que es negro le van a decir insultos, le van a insultar de forma racista, al que es gordo le van a decir que está gordo... Sí, yo creo que eso va en la educación de la gente. Me decía el otro día Eli Pinedo, en Barcelona, en una cena que tuvimos, que había ido ella al Madrid, que la habían invitado a un partido al Bernabéu y que estuvo todo el partido, dice, a mí el fútbol no es una cosa que me atraiga mucho, pero bueno, fui y me invitaron y tal. Dice, me pasé con un señor, con el hijo, un hijo que tenía pequeño, de hecho 10 años, todo el partido oyendo, Marcelo, gordo, Marcelo, no sé qué, Marcelo. Y dices, pero bueno, ¿y qué necesidad tienes de estar oyendo todo el tiempo? Luego llega Marcelo y marca. Y entonces se dio la vuelta y le dijo, ok, claro, si esto es lo que el padre está todo el tiempo diciendo al hijo, ¿qué va a pensar el hijo? Que esto está normalizado. Entonces, no tiene que ser al lado de, ya ves tú, Marcelo, ¿dónde estaría? Ni Marcelo iría a nada ni nada, pero yo creo que salen ahí como para desahogarse. Y es muy feo, yo creo que hay aficiones que son mucho más respetuosas con los demás, con los rivales, si tienen que aplaudir, aplauden. A mí eso es lo que me ha gustado del deporte, que si reconoces que el de al lado lo ha hecho mejor, no, vele. No, hay que pitarle. Hay que pitarle porque es el enemigo y hay que pitarle. No, no lo veo yo, no lo veo yo. Tú también encontraste un referente en una deportista, ¿no? En Martina Navratilova. Martina Navratilova como mujer lesbiana que de repente rompió los... Fíjate, los primeros casos de deportistas que abiertamente dijeron que eran LGTB fueron Billie Jean King y Martina Navratilova. Sospechas había de muchos antes, pero fueron dos tenistas. Y luego en los años 70, son los que van a aparecer a Meli Moresmo y ya luego en otros deportes y en otras disciplinas. Pero sí que me parecía que era muy valiente por aquel entonces que aquella mujer decidiera ponerse el mundo por montera, creo que lo hizo. Era la número del mundo y nadie la ganaba y nadie le dijo ni mu. Y yo creo que se hizo su hueco y se hizo respetar porque su rendimiento deportivo no bajó por el hecho de declararse abiertamente lesbiana y ayudó a muchas mujeres también a lo que te estaba diciendo. El hecho de lo soy, lo hago, lo vivo y sigo con mi carrera profesional del tipo que sea. Tenista, abogada, empresarial, ingeniera aeronáutica o dependiente de una panadería. Da igual. Pero sigo con mi carrera y esto no corta mi carrera profesional porque la voy a seguir haciendo de la misma manera. ¿Crees que las consecuencias de un deportista que se reconoce homosexual son más negativas o es un paso más arriesgado que el de una deportista que se reconoce lesbiana? Por lo que estoy viendo, sí. Parece que esa revolución o hecho noticiable de que un deportista se declare homosexual tiene más recorrido que el que sea una chica. Pero no te creas tú que tiene mucho más recorrido, ¿eh? Yo te digo que en breve baja la espuma y se acaba y se vuelve a la vida normal, a la normalidad y a la rutina. Pero parece que son las chicas las que tienen más valentía a la hora de decirlo que los chicos.